Hola Maca Hola Maca En tu balcón Oirás mi canto Y en tus pupilas Brotará el llanto Recordarás Fue mi otro encanto Hoy ya no Este amor Se acabó Se acabó porque tú lo quisiste Tú lo maltrataste Buscaste lo malo Te ignoraste cuando más te amaba Me diste la espalda Soltaste mi mano Y hoy pretendes que vuelva contigo Si de ese cariño Ya no queda nada No queda nada No queda nada Aquel bonito amor No queda nada 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 Aquel bonito amor No queda nada Bien Así Bailamos así Bailamos así Sabor, sabor Bien Bien Seguimos, seguimos Así Sabor, sabor Bueno, 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 bueno